Charla Confidencial Sí, ya sé que está lloviendo. ¿Quiere que le cuente? Se me ocurrió ponerme pantalones claritos. Tengo toda la botamanga del pantalón mojada. Pero bueno, acá estamos. Aquí estamos hoy, como siempre, hablando de fútbol. Vamos a hacer una presentación exclusiva. Vamos a ver qué pasó con Oxa, con el famoso escandalete de los programas de baile. En un auto, y en ese auto van una pareja que está separada. O sea, ya de por sí, empecemos que hay un roce, digamos, una tensión. Y te queremos contar, para que estés participando de lo que es Conexión Abierta, una radio que casualmente se caracteriza por tener un título, Conexión, redes, internet, abierta. ¡Qué lindo poder ver! Y encuentro que va a la radio a veces, va a la radio y se los cruzan el pasillo. Es un placer. Apágame, apágame la luz de sala. Dejame solo la luz de escenario. Así que quiero empezar a nombrarlos y hacer subir, por favor, de a poco a Franco Salomone. Un gran aplauso. Con charla confidencial, lunes a las 11 horas, por conexiónabierta.com.ar. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Te vamos a manejar con... Sí, la verdad que yo creo que viendo los profesionales que pudo reunir con el entusiasmo que tiene y con el poder de convicción que tiene Adrián Di Sanzo, seguro que te estarían envidiando, que te deben estar envidiando mucho. O sea, no lo digo por mí, ¿eh? Lo digo por el resto de los profesionales que tenés. De verdad, yo creo que hay una subestimación absolutamente injusta de la capacidad y del potencial que tiene la radio por Internet y que tiene la televisión por Internet. Y es una subestimación de aquellos que ven aproximarse este medio como un peligro. Porque esto es lo que va a ser, aquí de Vincenzi, lo estabas diciendo clarito, es la posibilidad de abrir cantidad de vías alternativas a lo que son los medios tradicionales de comunicación y que no te van a encuadrar o poner en un contexto de que tenés que responder a determinada política empresarial, digamos. Y lo dijiste vos muy claro, vos acá tenés, de la mañana a la noche, de lunes a lunes, todas las voces y todas las formas de pensar. Y creo que aquí va a estar el fuerte de este medio. Que sí, que puede ser incipiente, que puede ser que esté comenzando, pero que es el futuro. De esto que a nadie le quepa ninguna duda. Muchísimas gracias por haberme convencido. Gracias. Ahí entrega la placa y el diploma de Conexión Abierta en este quinto aniversario, homenajeando por el compromiso y participación en nuestra emisora. Quiero hacer subir a... ¿Llegó Fanny? Dígame. No, no llegó Fanny, está subiendo. Está llegando, está llegando. Entonces voy a hacer subir al señor Horacio Pagani. Fuerte el aplauso para él. Los viernes a las 12 horas. Despacio, despacio. Despacio que está cada vez más joven. Me mató Horacio. Horacio, querido. Alguien trae el diploma. ¿Cómo le va? Muy bien. La medalla. Ya dijo todo el amigo Salomoni. Acá. Bueno. ¿Qué voy a decir? Es cierto que esto es una experiencia nueva y que a mí me dio la oportunidad fundamental de poder incorporar a mi hijo, a Luis Pagani, a esta experiencia que es la primera para él. Y yo que estoy en todos los medios, que estoy en el medio escrito, en el medio televisivo, en el medio radiofónico, tomé esto verdaderamente con mucho cariño porque, como dicen todos acá, creo que debe ser el elemento del futuro. Y creo también que es muy ameno trabajar en esta radio con esta gente tan cariñosa y tan buena que nos hace sentir verdaderamente bien. Y además nos da mate durante el programa, que esto es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, Daniela. Así que les agradezco mucho esta distinción. Les agradezco haberme dado la oportunidad de participar. Y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Muchas gracias. ¿Ya firmó? Horacio, Horacio, ¿ya firmó 2.14? Estamos en eso, sí. Estamos en eso. Estamos bien. Lo están convenciendo como a Franco. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Estamos para la foto? Ahí está. Bueno, después de este video quiero presentar a otra... Me encanta, me encanta que esté en la radio, se hace incorporado en la radio. Quiero llamar y un fuerte aplauso, por favor, para... Hasta luego, Horacio. Un aplauso, Horacio, ¿eh? Ahí está. A nuestra compañera, ¿eh? De programación, Lía Salgado. Lía. Qué hermosa que está, Lía. Fuertes aplausos para Lía. ¡Vamos! Bueno, ponés de este lado. Si querés decir unas palabras, vos que no sabés. Bueno, Franco dijo todo también, ¿no? Quiero explicarles que subo por el costado, vos estoy un poco estropeada. Entonces, para antes que me tengan que arrear así. Que Adrián me lo prometió, preferí subir por allí. Realmente, yo estoy agradecida a Fernando Prensa, que me trajo hasta esta radio. Me presentó Adrián. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Y, bueno, después, este... No pude seguir cumpliendo con el horario. Y Adrián decidió proponerme otro horario. A mí me encantó la idea por dos cosas. Esta radio es libertad y futuro. Yo en ninguna otra radio puedo hablar como acá. Acá puedo decir lo que quiero, lo que se me ocurra, dentro de los marcos de respeto que cada uno de nosotros piensa, siente por su profesión. Y esto es aire, es vida, es libertad. Y les podés pensar que quizás, en mucho menos tiempo de lo que imaginamos, la posibilidad de estar en un medio, en un medio de internet, en un medio digital, en un medio que uno hace tres años ya no. Es raro. Y ahora, están todos ustedes, está todo el mundo acá en esta radio. Bueno, yo creo que es una posibilidad enorme, Adrián. Y muchísimas gracias. Y, bueno, vamos a hacer éxito tras éxito, tras éxito. Gracias, Lía. Aparte, digo, personalidades que le dan trayectoria. Enseñanza a la gente nueva, los que comienzan. A productores. Gracias, Lía, gracias. Se van más grandes de acá. Pásame. Bueno, otras de las personas, las cuales para mí es un placer también que estén en la radio. Y uno, por supuesto, todos los que estamos nombrando, uno aprende. Porque, por supuesto, es gente de trayectoria, digamos. Es una redundancia lo que uno está diciendo. Pero está buenísimo que estén en la radio. La radio es tan mágica. Y llega a puntos que uno no se imagine. Puede cambiar ánimos en segundos nada más. Por eso hablo de él, del señor Sergio Velasco Ferrero. Muy bien, Sergio Velasco. La gran cadena, el jueves de 11 a 13. Ah, están tomando un atajo todos. Lígate, siguen todos ahora. Encontraste la escalerita fácil, Sergio. Todo bien. Sergio, querido. Gracias. Sergio está en la gran cadena, jueves de 11 a 13 horas. No diga lo mismo que dijo Franco. No, la gran cadena es un programa que hacemos nosotros por esta emisora y muchas más. Y como sé que en este momento, y esto se lo vuelvo a ver, Miguel Ángel Ávila en Milano, que sale por la gran cadena. La radio A de Miami, Florida, con Oscar Procedente, que nos está viendo y sale por esta radio. Y también muchas otras emisoras en la que están Oscar Riasterena de Mar del Plata, Enrique Di Martino en la ciudad de Bariloche, Oztambacia en Necochea. Y todos ellos hacemos una cadena de radios donde transmitimos al exterior y volvemos. Y no me quiero olvidar de Edgardo Cardinali de Queens en Nueva York, con quien también transmitimos. O sea, no es transmitir, vamos y venimos. Nosotros, que durante 40 años hacíamos música para tu piel de verano y teníamos... No, te voy a contar. Muy rápido te lo hago. No quiero hacer la larga. Había que llevar 50 mil dólares y ponerlo arriba a la mesa para que Entel te diera el coaxil. ¿Estamos? No. Entonces... Y después tenían los móviles y los de pelote y comprar el móvil y que no salían. Hoy se ha facilitado todo. Pero yo creo que Internet se facilitó para los profesionales y no para los que se envician con Internet. Este es el problema. Esta es una herramienta muy importante para los profesionales. Y los que vienen tienen que ir aprendiendo primero la profesión y después Internet. No antes Internet y después la profesión. ¿Está claro? Bueno, nada más que esto quería decir. Y dejarles un abrazo muy grande. Y siempre digo esto. Cuando alguien hace un teatro, se construye su propio monumento. Cuando alguien hace una radio, se construye su propio monumento como Adrián. Es verdad. Convencer a la universidad y todo lo demás. Un tipo que es esencialmente de los nuestros de radio. Agradezco mucho a mi mujer, Cati Castaño, que es filósofa. Y que la hacemos además por la radio todo el tiempo. ¿Cierto? Y a todos ustedes, a quienes quiero mucho y les agradezco. Yo quiero que los jóvenes... Una última cosa, cortita. Sepan esto. No, te voy a decir. Sepan esto. A mí no me distinguieron nunca con ningún premio. Hicimos éxitos de Mar del Plata. ¿En serio? ¿Nunca? Nunca, nunca. 35 años haciendo música para el TVE de Verano. Ni media página. Y cubriamos toda la información. Bien. Nunca tuvimos un premio, una distinción. No. Bien. Quiero decirles esto. El único premio que no saben cuál es. Que yo subo a un taxi. Un día de lluvia con sombrero. Anteojos oscuros. Me siento atrás. Y dice, ¿dónde va? Dice el taxista. A tal parte. Y el taxista, sin darse vuelta, dice, ¿qué haces, Sergio? Eso es un premio. Gracias, Sergio. ¿Querés por acá? Vamos. Bueno, los que están llegando, los que han llegado hace minutos nada más, les recuerdo que recién hemos transitado, vivido un video en el cual, por supuesto, estamos mostrando a la gente de trayectoria que está en la radio. Cada mañana, a la tarde, a media tarde, en la trasnoche, los fines de semana, de lunes a viernes, un día por semana. Por eso, esto que estamos entregando es un diploma y una medalla que tiene que ver con el compromiso y la participación en la radio. Por eso, acabamos de ver, yo te lo contaba un poquito recién eso, a Fanny, por eso quiere hacer subir a Fanny Mandelbaum. Un fuerte aplauso. Fanny Mandelbaum, con Fanny sin miedo, jueves de 16 a 18 horas. Mirá que elegante vino Fanny, qué linda que estás. Fuerte el aplauso a Fanny Mandelbaum. Mujer de radio, mujer de televisión, de los medios, de información. Te invito a decir unas palabras a todos nosotros. Sí, quiero contarles algo. El oficio de periodista es un oficio y una profesión. No es fácil, es duro, pero cuando uno tiene vocación es maravilloso. Cuando vine invitada a un programa acá a este canal, Adrián se conectó conmigo y me dijo, mirá, estamos haciendo una radio, queremos que sea una radio que realmente se escuche. Y yo soy tan aventurera como Adrián. Y le dije, dale, probemos. Y cuando me empezaron a llamar, a mandar mensajes desde México, desde Estados Unidos, desde Brasil, que estaban escuchando el programa, bueno, eso se lo debo también a Danielita, que pone en el Facebook y trabaja para que se sepa y que la gente que está en el Facebook se entere. Pero cuando empiezan a llegar los mensajes y uno se da cuenta que lo que hace se difunde y que uno puede hablar con un médico y explicar algo y que uno puede recibir una pregunta en el momento porque el programa es en vivo, es la satisfacción que a uno le da. Y comparto con Sergio esta cosa de subir a un taxi y decir a dónde vamos y darse vuelta y decirme, Fanny, ¿cuánto hace que no la veo por televisión? Es el mejor regalo que uno tiene. Que la gente la salude con respeto, que la gente la salude con cariño. Pero para esos chicos, ustedes que están estudiando, lo más importante es ser coherente. Estar convencido de que esto es lo que quieren hacer y de que van a anteponer la ética, sobre todo la ética y el respeto por el otro en todo lo que hacen. Tuve la suerte de tener como profesor al doctor Enrique Pillon Rivier y me quedó una frase grabada. Siempre y sobre todo en periodismo hay que ponerse en los zapatos del otro. Hay que involucrarse. No te podés quedar afuera. Gracias por este diploma. Gracias por tenerme en la radio. Y por permitirme ser parte de www.conexionabierta.com.ar Gracias Fanny. Un aplauso a Fanny Mandelbo. Está con Fanny sin miedo, los jueves de 16 a 18 por conexionabierta.com.ar Qué lindo que te queda el marrón. Muy bonito. Bien, y cerramos con otra de las figuras, también que está los miércoles a las 11. Y ella es Natu Poblet. Un aplauso para ella y bienvenida arriba del escenario. Nadie más me subió por el medio. Subí por acá, Natu. Sí, claro. Bueno, yo no debería estar acá sola porque el programa... Ahora hacemos un equipo. Ahora hacemos un equipo. Sí, hay una cosa que quiero decir que tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy en relación con Internet, con la intercomunicación en el momento. Y es decir que nuestro programa, Leer es un placer, creció muchísimo, potencialmente, desde que estamos en conexión abierta. No solamente nos escuchan en todos lados, sino que el programa se replica en Madrid y en Guadalajara. Y nos conectamos por teléfono con los escritores de todo el mundo, siempre que hablen, obviamente, español. Así que para nosotros fue un cambio cuantitativo y cualitativo. Es decir que creemos absolutamente en Internet, en comunicarnos en forma directa y que vamos por la televisión. Ahora sí hago subir al equipo. ¿Les parece? Que suba el equipo de Natu Poblet, por favor. Sí, llamamos al equipo ahí, Carlos Klerici. ¿Ustedes se acuerdan de Radio Horizonte? Sí. Bueno, acá tienen una de las voces de Radio Horizonte. Carlos Klerici, ¿alguno lo conocen? Bueno, acá lo tienen en presencia. Me gustaría que con esa voz ahora hable un ratito y ahora lo van a escuchar. Bueno, muchas gracias fundamentalmente a Natu por permitirme ser parte de este proyecto desde hace 18 años, 19 años ya, en otros medios. Y después, bueno, como decía Natu, potenciar este trabajo y este contacto con todo el mundo, con los escritores de todo el mundo, donde ya se acabaron las fronteras. Por ahora, la única sigue siendo el idioma, nada más. Tratar de conectarnos, por lo menos en español. Pero bueno, alguna vez también nos animaremos a otras cosas. Y es un placer, la verdad, trabajar en esta radio, compartir todo esto con los chicos, que nos ayudan tanto. Y bueno, gracias Natu por ser parte de este proyecto. Omar Abarra es nuestra productora. Le agradecemos mucho también. Magdalena, que está acá, que estaba sacando fotos para toda la fiesta también. Es la persona que nos conecta con internet, porque sube nuestros programas a la web. Bueno, ¿querés decir algo a mí? No, mucho no. Sí marco esto de la calidad de la gente. A título personal, en un año muy difícil, encontrar un equipo de trabajo donde vos levantes el teléfono y no tengas que decir quién sos, y ayuden y colaboren, realmente es parte de formar parte de algo. Así que en realidad el agradecimiento y marcar esto que Natu dijo siempre. Natu siempre creyó en internet y en estas fronteras, y en eso siempre Adrián y ella lograron un código que se concreta diariamente. Y bueno, eso, que somos un equipo. Muchas gracias. Ahí está. Habla ella. Me da mucha vergüenza, pero agradecerle a la radio y a Natu por darme la oportunidad de trabajar en mi programa también. Soy vergonzosa. Un aplauso al equipo de Natu Poblet. Le eres un placer los miércoles a las 11 y los viernes a las 16. ¿Qué nos falta? ¿La foto? ¿Quién nos saca la foto si no está más? Más adelante. Ahí está. Alejandra Zucco. Ahí está. ¿Cómo sacaste foto toda la noche? Ahí está. Perfecto. Me encanta. ¿Cuántas personalidades? Allá. No, yo abro y me miran. No, pero... Perdón, no abro, no abro. Ahí está. Un aplauso para ellos. Y quiero cerrar esta parte, este segmento, este bloque. Con una frase que dijo recién Fanny, que me encantó. Y por eso pido un aplauso, no ahora, después que les diga. Esto de, se ponen en los zapatos de cada oyente. Digamos, quiero que brinden un aplauso a toda esta gente que ha subido, como Franco Salomone, Fanny Mandelbaum, Horacio Pagani, Lía Salgado, Sergio Velasco Ferrero y Natu Poblet, que robándote las frases se ponen en los zapatos de cada oyente en cada uno de sus programas.